Revilla Records presenta a los embajadores de la cumbia poblana, los Clavibos, porque ellos también están cumbiando al mundo, los Clavibos. Los Clavibos Los Clavibos Dime, dime cómo olvidar todos esos momentos que nos juramos amar. Dime, dime por qué es que yo, mirando a las estrellas, tu retrato miro yo. Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a tener. Dime, dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!